seguimos mi pelado vamos a hacer una peguita acá para aprender más de armas y que veamos pues que nos queda acá tenemos que ir acá bien vamos a ver esta luker y algo más tu quieres rasgo de mantenimiento ya pero quiero ver el accesorio si te da el contrato el arma es una pistola luker o un arma que no quita ya aceptémoslo ya voy a hacer operación de rea ya ya pues hagámoslo y que acá obviamente vamos a estar asesorados por nuestra amiga la IA del juego que son algoritmos simples hay que llevarla a reparar esta es una luker qué belleza de arma hermano veamos quiero primero que todo apreciarla ay 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 está ahí bastante quebrantado primero cargador vamos a sacar el cargador y vamos a sacar el cargador no está de 26 la derecha es de 9 milímetros si no me equivoco bueno sigamos este lado vamos a armar el cargador y el resorte y el resorte voy a sacar y ya pues saca el resorte ya si ahí me lo pide lo sacamos Vamos a sacar ahora la parte del cañón, apernado nomás mi pelado, y la mira delantera. Ahora vamos a empezar a desarmar esta cacharra. Primero el enlace de la palanca, lo sacamos. Acá tenemos enlace que obviamente salió con el cañón, acá no con el cañón, tiene la parte de la empuñadura como la parte externa. O sea, es superior. Ahora vamos a llamarla, el receptor. El receptor, quiero ver si tiene una pieza o no. Por lo que veo, esta es más simple que la Colt. Empezar a formar acá, voy a construir por acá. Y acá vamos a empezar a destriparla. Ya pelada. Muelle principal. Eso. Acá tenemos dos piezas, guiar el muelle, y muelle principal. Hay que desguazarla. Ya. Deja que no. Quiero empezar a armar acá. No. Podríamos poder destriparla, ¿no? Quiero verlo. No. Quiero verlo, compadre. Sale de acá. Cerrojo percutor. Cerrojo percutor. Que todo esto es el mecanismo. Cerrojo percutor. Laza de blanca. Directamente al cerrojo percutor. Ahora acá. Vamos a sacar los pernos. Ya. Ya. Y. Pasador de la percusa. Ya. Ahora tengo pasador de la percusa y este cerrojo percutor. Aparte me cae en el pecado. La cosa es que tienen como... Harto... Sorte y no se pueden... Deberían poder... Saps. Ya. Ya. Falta... Vamos a comprar toda esta mierda. Bueno. Esto se compra. Todo bien. Y todo está bien. Bueno. Está casi toda rota la culia. Veamos. Vamos a comprar las piezas. Veamos. Once. Vamos por... Una... ¿Cuántas? No me acuerdo. Ahí lo sabremos. El cargado lujen. Todo lo que tenga que ver con lujen. Pondo el cargador. La verdad es que acá no está ordenado. No se. Esa es la paja. El lujen fondo. Bueno. Cerrojo. Cerrojo percutor. Cerrojo percutor. Cerrojo percutor lujen. Creo que debería ser esto. Si me la tiro acá. Estamos bien. Esta... Unión... Con tilde. Hay que ver el presupuesto, ¿no? Barra el disipador. Dejad biolo. Tipo... Un perro. Eh. Una persona. Una persona. Mueye principal de dipu Netz. y aparador ay que cachado eso para disparar la nuca está bueno cubierta disparador extensor del disparador extensor pasador pasador del disparador pasador del disparador más probable que sea lo hará vamos pues carrillo 155 ya ahora sí volvamos todas las partes que ya nos llegaron no sé si hay que ponerle un equipo nuevo ya pues claro ponemos las partes la parte del mango eso no lo pusimos cachai de acá también hay más partes este este es el cerrojo del cutor cañón todo y disparador también estaba todo así como de la perra hay que acercarse carregador vamos siente los de lado esto no esto sí si pues mire no es que está como en rojo pero el color ahora sale ahí mira sale como en naranjo hay cacho hay que armarlo entonces vamos por parte del pelado primero que todo siempre hay que partir no hasta partir todo el cañón hay hay más piezas ojo como el piro la mira un galo pelado ya tengo las nuevas piezas me tenemos aplicado una finita perfecta ya 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 lo que va acá déjame verlo pelado el perno acaba cruzado bueno deciendo como instrucciones pues quiero ver un poco el mecanismo para atenderlo también enlace a la palanca delantero que va cruzado con el cerrojo percutor entra pelado y esto va por adiós entra pelado aquí ahora coloca acá pensaba que le iba a colocar acá pero no tiene tanta lógica si me lo explicase por tu nido coloca esto y esto lo afirma ah epa me falta algo acá estaba cargada aún no sé por qué no le saco el resorte sigo pensando en eso y ahí pelón estamos listo hay que ver si necesito un accesorio voy a ver correo creo que no puedo verlo hay bastante lineales nosotros vamos a hacer una prueba obviamente así que vamos a hacer varias cosas nos vamos pelado vamos a probar la precisión de esta arma y veremos pues como nos va tengo el arco de ese e e e Veamos qué tal Estoy dando cuenta que las estoy tirando todas para arriba Así que voy a tener que hacer otra cosilla Estoy tirando todo para arriba porque estoy apuntando muy a...como a...sí ¡Ah, fíjate! Voy a cerrar un ojo en la...en vía real, güey Tampoco me ha parado...no tengo el ojo en la boca, yo creo... Se han fluido un puto mouse ¿Cachai? Se apunta un poco más para abajo Eh... Vamos a recargarle...como quiera chunto Igual tienden ahí para arriba, casi aburrido Ah, está bueno Acá tengo el mismo ocular Pero claro, pues acá necesito una huella larga, así como de rifle sniper Ya, oye, vamos a probar por esta ocasión también esta zona, mira Para conducir Acá, vamos a ver qué pasa acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿puedo agachar? A ver... Pero está agachado. Le damos ayuda. No olvido, ¿cierto? Puta. Puta. ¿Puedo agacharse? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, tengo la mierda! ¿Qué pasa? La verdad es que puedo sustaner la respiración, si apunto muy ahí no puedo, yo tengo que apuntar más para abajo, ahí la chunto, vamos a chuntarle a esa, mira esa botella, no es que la chunto, está bueno, si la he chuntado, pero, jaja, un lavabuena, y ya, vamos acá, con un arma con disparillos, veamos acá, voy a personalizar, vamos a entrar, vamos, hay que activarlo, parece, veamos, Banco estático, Acá me imagino que tengo que entrar, Hay que dispararle esto, ¿no? O al revés, a ver, no sé weón, creo que solo el rojo, weón, puta la weón, Tengo que la embarré, weón, mate puro civil al principio, Tengo aquí, y aquí, ¿qué? He trzy preview, ¿me dónde? acá, ¿qué? Eso que me grabsывают, ¿no? Pongo el pico Tengo alcanzado 20, 24 Tengo alcanzado 3, claro, eso Creo que fueron los blancos Punto, menos 6 Como la tula Ya, y Ahora agaché Quiero ver si esto tiene para agacharse Va a saltar Pero no para agacharse Oh, sí Vamos una vez más, ¿ya? Vale, estático nomás Está botado La recarga Tengo una bala Tengo una bala Vamos Ahí está, ahí estoy leyendo la instrucción Pues dispara a todos los blancos En rojo Ah, sí, estamos bien Es que con tiempo también fue bueno Ahora agaché Tengo alcanzado 24 ya Tengo alcanzado 0 ya Ya, ya vamos agachando Si bien en el fondo estoy iguales Solamente ver y ver Y practicaré toda la serie Ya Veamos Acá Si hay algo más Vamos acercándonos Ya recuerdo que acá rentamos esto Ah, ahí están estos Pulido Aquí hay como una espada Ah, no me deja subir Este escenario me recuerda a Dying Light Quiero ver algo La bala rebota Algo es para abajo Interesante Ha Creo que es como una textura que flota nomás Pero sería interesante eso Porque la idea es que rebote también Ahora no sé si con estas balas Rebotar o no Por la otra Ya, vámonos Estamos como en un campo culiado Qué buena vida Me encanta esta vida Ya Creo que ya está listo Disfrutamos más nosotros el arma Que nuestro posible y futuro Cliente Bueno, nuestro cliente Así que vamos a sacarlo Acá mi niño Y vamos Una cajilla Mira La herramienta de Mimpieza Qué buena vida hermano Lugia Con supuesto empieza Recompensación Y ahora Hay que Mandarle De vuelta en 30 horas Puede enviar De vuelta Devolver Ahora venimos Aca Y esto no hay Hay que ponerlo por aca Aca Mage Eeeh Escúchate Ahora hay que empezar a ver la rama Más adelante Tenemos Este es nuestro dinero Yo creo Esto va a estar divertido Cuando pasemos esta rama Vamos a armar Primero las pequeñas Y vamos a pasar a la grande ¿Eh? Vamos a poner Vamos a ver Esta no está Perdón Tengo un mil Igual podemos comprar Todo hermano Vale Bueno bueno Busca trabajo en dinero Puedes consultar Un contrato O tu Ya pues Prontamente Haremos Varias cosas Trabajo de madera Acabado de madera Qué buena vida ¿Qué más tenemos? Como para terminar la entrega Y esperar Pero obvio Rock 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 es rudo Como tiene que ser Estamos en Como en Claro En esta zona De México México Nuevo México Mucho raro Me agarro de casa Para producir una risa Y elimina el oxido También un poco de distrato Para atacar Bueno 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 Producción de empabonado Tanque de empabonado Empabonado Protege el metal De la oxidación Cuando personalicemos Las armas Hermanos Vamos a hacer Armas muy malditas En esa pintura Vamos a buscar Unos Venilos Ahí Bueno Hola Buenas Mira como se ve El circuito Tonto Esto es Rayo láser de ajuste Bueno 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 Torna Vigido Hermano Está bueno Bueno Oye Esta parte me encantó El detalle De la tarjeta De la placa Ya Oye Vamos a dejaros Hasta acá Está bueno Hermano Así que Nos despedimos En este taller Que está de pan agua Un sueño Tener esto Un día Obviamente Como hobby Quizá Porque me dedico A otras cosas Está de pan agua Así que Nos vemos